Hola sectarios, esta vez os traigo un vídeo que no es ni de un juego ni un libro ni nada similar sino de una máscara, algo que es bastante habitual en estos momentos de la pandemia se trata de una máscara de tela con un dibujo que es bastante elocuente tiene unas gomas que además tienen aquí para poder ajustarse, va bastante bien y por la parte de dentro, bueno es una máscara que es de tela, tiene aquí como un bolsillo interior para poner un filtro, ya que las máscaras de tela por lo visto sirven para, disminuyen la posibilidad de propagar el COVID este virus que tenemos ahora, pero no lo minimizan demasiado es una buena barrera pero no es una barrera absoluta así que hay un, esta máscara de tela tiene un filtro, con un bolsillo interior para poner un filtro he estado mirando por internet y bueno, hay varios filtros que se venden en paquetes bastante baratos pero leyendo las reseñas, bueno, las descripciones de estos filtros de carbono enriquecido dicen que protegen contra el smog, contra la polución, contra el polen no dicen nada ni del COVID ni de ningún virus con lo que no sé si sirven de mucho o no yo he estado preguntando en la farmacia ya que bueno, si te has de informar sobre este tema, mejor ves a la farmacia que es, al fin y al cabo es de lo que han estudiado y de lo que viven y bueno, me han dicho que no tenían ningún filtro para máscaras de tela así que yo he optado por coger unas de las mascarillas normales, que dependen de las farmacias y que el farmacéutico ya se preocupará de que sea de que sirva y esté homologada porque si las compras por internet, pues vete a saber qué homologación tiene, si es que tiene alguna he cogido una de estas máscaras, le he quitado las las cintas y es la propia máscara la que a mí me usa me funciona como filtro luego la pondré un poco mejor pero bueno, menos así la verdad es que no molesta no molesta mucho cuando te la pones y rápidamente te acostumbras a ella vamos a extenderlo un poco abrirla bien y listos así tengo la la máscara de tela con el filtro que más que un filtro es una mascarilla quirúrgica o higiénica, no sé qué tipo es exactamente yo ya me pierdo con los nombres de las mascarillas y el dibujito así que ya sabes si has de ir a comprar o sencillamente a calle y hay aglomeraciones y no puedes mantener la distancia de seguridad pues llévate una mascarilla para protegerte del COVID y si tienes algún moneto para la cordura porque estos días la cordura no nos va muy bien hasta luego sectarios nos vemos aquí ya y Gracias.